Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 25 de diciembre de 2023. Haz números y ahorra todo cuanto puedas, Virgo, porque luego te puede hacer falta. El trabajo se te está haciendo rutinario y deberías reactivarlo de alguna manera. En el amor, si estás sin compromiso, podrías conocer a alguien en una salida, anímate y sal. Necesitas recuperar las ilusiones que tenías antes y pronto lo lograrás. Tu salud es buena, pero procura cuidar el estómago para prevenir problemas. Toma comidas ligeras. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.